Doctor Eduardo Pelanda, en Cancha de Riberas del Paraná hay un helicóptero de una empresa de aeroemergencias que viene a demostrar toda su operatividad con intención que tal vez Villa Constitución, a través del municipio, pueda contar con este servicio. Sí, exactamente, es una empresa de aeronavegación que es, como he dicho, de aeroemergencias, que presta un servicio justamente de traslado para todas aquellas víctimas de accidentes en la vía pública, accidentes en ruta, quemados, es decir, todo aquello que demande una asistencia en un sanatorio de mayor complejidad. En aproximadamente 15 minutos la aeronave estaría depositada acá en la ciudad de Villa Constitución, eso acortaría los tiempos en una emergencia muy importante, y lo trasladaría al hospital Clemente Álvarez o al aeropuerto que tiene el sanatorio parque. Esto es muy importante porque en una emergencia salvar vidas, obviamente, es lo más importante todo esto. Y creo que esta empresa viene con muy buenas intenciones de demostrar, se está haciendo en este momento una demostración de cómo trasladar al paciente, cómo cargarlo en la aeronave, con lo que cuenta la aeronave, que es tecnología de última generación. Así que es muy importante y esto se lleva a cabo con Defensa Civil para poder demostrar que hay una empresa de estas características. Doctor, esto en caso de decidir contratarlo, ¿lo pagaría el municipio o con ayuda de otras empresas? ¿Y qué costo tendría? Eso se está viendo, ahora que, como quien dice, afinar el lápiz y ver si podemos llegar a un acuerdo para poder brindar este servicio. Obviamente que los costos, imagínate que los costos no son nada baratos, pero bueno, vamos a intentar ver cómo podemos llegar a un arreglo. Creo que esto es muy importante para la comunidad y para todo el adiestramiento que se está llevando bomberos, policía, gendarmería, prefectura, o sea, Defensa Civil. Bueno, Defensa Civil está altando todo esto hace mucho tiempo, pero bueno, es muy importante para Villa Concusión. Bien, bueno, Jorge, me imagino que como Jefe de Protección Civil soñás por contar con un servicio como este, ¿no? ¿Cómo agilizaría en los tiempos ante una emergencia? Sí, en realidad es algo que uno hace bastante tiempo que está atrás, desde que se conoció hace ya unos años esta empresa. Yo estoy teniendo contacto con ellos por el tema de cuando estuve en provincia como funcionario también y veo la utilidad que presta en este servicio, por eso me interesaba traerlo a la ciudad. El doctor Pelanda está también muy interesado en el tema, como entendedor de la parte de salud y bueno, acá estamos haciendo fuerza para ver qué se puede lograr. Bien, a partir de esto va a haber alguna nueva reunión con la empresa, se van a, como decía el doctor, afinar los números para ver si se puede contar con este servicio a la brevedad. En realidad yo en esa parte no tengo injerencia como empleado, pero sí, obviamente vamos a seguir reuniéndonos para ver a qué se puede llegar. Bien, doctor, el intendente estuvo acá, vio el helicóptero. El intendente por cuestiones extras no pudo llegarse hoy, pero está al tanto de todo y obviamente que todo esto también fue gestión del señor intendente para poder demostrar a la comunidad y a la gente de esa institución civil, de bomberos, de policía, que existe esta empresa. Y bueno, a partir de ahí podemos ver otras reuniones como estamos llevando a cabo con mucha frecuencia, ver si podemos llegar a un arreglo.